Pocos restaurantes se libraron de los efectos de la pandemia, ni los que fueron gigantes. ¿Qué cadena de cafeterías funciona apenas? ¿Y qué cadenas de pizzas podrían no pasar el 2022? Fundada en Dallas en 1958, Pizza Inn se encuentra en la mitad sur de Estados Unidos. El menú de la cadena incluye pizzas, así como platos como pan de ajo, espaguetis y strombolis. Como muchos restaurantes, Pizza Inn fue muy afectada por la pandemia COVID-19. Mientras que otras cadenas de pizzas crecieron porque las personas optan por pedir comida a domicilio. Los problemas financieros de esta cadena empeoraron en el 2020 y continuaron en el 2021. No es sorpresa que los locales de buffet de Pizza Inn fueran los más afectados por la pandemia. La empresa ya tenía problemas antes de la pandemia. En el 2019, la empresa matriz detrás de la marca, Rave Restaurant Group, vio una caída del 18,5 por ciento en los ingresos. Acercándose al final del 2020, la marca vio otra caída del 8,8 por ciento en los ingresos. Si la tendencia continúa, los amantes de Pizza Inn podrían buscar en otra parte sus pizzas de queso Alfredo. Pizza Inn no es la única cadena o el único restaurante propiedad de Rave Restaurant Group, que está pasando por problemas a pesar del aumento de la popularidad de la comida para llevar y la entrega durante la pandemia. Pie Five no es el típico servicio de entrega de pizzas a domicilio, sino que se centra en la comida rápida. Aunque el concepto de Pie Five fue prometedor al principio, tuvo problemas por años, una tendencia que continuó en la pandemia. En el 2015, la cadena estaba abriendo restaurantes en varios estados nuevos y superaba los 100 locales. A finales del 2021, quedaban menos de 35 locales abiertos y 10 locales cerraron en un solo trimestre a principios del 2020. La desaparición de Pie Five no es necesariamente resultado directo de la pandemia, pero una serie de problemas contribuyeron, desde la mala comercialización hasta la competencia. Aunque algunos locales se mantienen, puede que no pase mucho tiempo antes de que quienes busquen una pizza rápida tengan que recurrir a otras cadenas. El restaurante The Lost Cajun lleva desde el 2010 sirviendo los platos favoritos del sur, como bagre frito, gumbo, frijoles rojos y arroz, entre otros. Aunque sirve cocina inspirada en Nueva Orleans, se inició en realidad en Frisco, Colorado, por Raymond Griffin, nativo de Luisiana. Era un pequeño local con cuatro platos, pero creció hasta tener 24 locales en siete estados. Aunque la cadena tuvo un éxito inicial, en abril del 2021 tuvo que acogerse al capítulo 11 de la Ley de Quiebras por la caída de las ventas durante la pandemia. Su propietario, Raymond Griffin, se mantuvo optimista y dijo a FSR Magazine que The Lost Cajun no desaparecería. Pero si las ventas bajas y la escasez de personal continúan, puede que no sea así. Meat Heads Burgers & Fries, una cadena con sede en Chicago, se declaró en quiebra en abril del 2021. La cadena tiene 13 locales en Chicago. Se trata de un concepto de comida rápida con un menú de hamburguesas, hot dogs, papas fritas, ensaladas y sándwiches. Según Yahoo, al comienzo de la pandemia de COVID-19, la cadena recibió un préstamo del Programa de Protección de Pagos de Salarios por más de 980 mil dólares. En el 2021, recibió otros 1,44 millones de dólares del PPP. Esto se sumó a un préstamo de 6,65 millones de dólares de LQD, financia al que la cadena pidió en febrero del 2019 a un interés del 17% anual. Eso significa que su cuenta tiene un aspecto bastante grave, y que deben millones. Aunque la protección de la bancarrota podría ayudar, los acreedores de la cadena se movieron para que la bancarrota sea desestimada. Ante los problemas financieros y la disminución de las ventas, esta cadena de hamburgueserías podría desaparecer a finales de año. Cuando comenzó la pandemia del COVID-19, pocos restaurantes se libraron de sus efectos. Los que se vieron realmente afectados fueron los buffets. Los expertos en salud advirtieron de los peligros de la falta de distanciamiento social y de los utensilios compartidos. Muchos restaurantes tipo buffets, incapaces de adaptar sus negocios a la nueva realidad, decidieron cerrar hasta que pudieran operar con seguridad. Otros cerraron sus puertas definitivamente. Ryan's, una cadena de buffets fundada en 1978, cerró en gran parte entre febrero y marzo del 2020. Los cierres de locales de Ryan's, sin previo aviso, comenzaron a llegar a las noticias poco después. Uno de los locales de Charleston, Virginia Occidental, que llevaba cerrado temporalmente desde marzo del 2020, anunció que no volvería a abrir en octubre de ese año. La empresa matriz de Ryan's, que también es propietaria de otras cinco cadenas de buffets, incluido Old Country Buffet, se declaró en quiebra a principios del 2021. Antes de la pandemia, poseían 90 restaurantes en 27 estados. En abril del 2021, sólo quedaban seis abiertos, todos ellos locales de Tahoe Joe's en California. Aunque la empresa matriz sigue funcionando y podría revivir la marca Ryan's, puede que Ryan's acabe siendo víctima de la pandemia. Hace poco, Burger IM era una cadena de rápido crecimiento que arrasaba en Estados Unidos. La cadena vende mini hamburguesas de 85 gramos hechas de carne de vaca, cordero, pollo a la parrilla, pavo, pollo crujiente y una hamburguesa vegana. Ahora también ofrecen hamburguesas de tamaño normal para los que quieran algo más grande. Aunque la cadena creció rápidamente en sus primeros años en Estados Unidos, sus problemas empezaron antes de la crisis sanitaria. Uno de los problemas fue el crecimiento increíblemente rápido, gracias a su atractiva venta de franquicias a finales del 2019. La marca pasó de unos pocos locales en Estados Unidos a más de 1.200 franquicias en todo el país. Ese mismo año, la marca consideró declararse en bancarrota. Entonces, las cosas se pusieron turbias. Su fundador, Oren Lonnie, huyó del país y dejó a los franquiciados en un aprieto, por así decirlo. Más de dos años después, aún no se declararon en bancarrota. Pero solo quedan poco más de 100 locales. Tras un acuerdo con el estado de California que obligó a Burger I.M. a reembolsar más de 57 millones de dólares en derechos de franquicia y a pagar 4 millones de dólares en multas, parece que la marca no seguirá existiendo por mucho tiempo. En mayo del 2020 se anunció que 71 locales de la cadena italiana, Brio Tuscan Grill y Bravo Italian Kitchen, podría no volver a abrir tras los cierres temporales debidos al COVID-19. Las cadenas son propiedad de la misma empresa, Food First Global Restaurants. La empresa posee 92 locales de las dos cadenas, repartidos por gran parte de los Estados Unidos. Cuando se produjo la pandemia, ambas cadenas intentaron cambiar a pedidos para llevar y a los pedidos a domicilio. Algunos locales tuvieron más éxito que otros. Food First Global Restaurants planeó mantener abiertos 21 de sus locales más exitosos. Según Dayton.com, en junio del 2020, Earl Enterprises, otra empresa de restauración propietaria de marcas como Planet Hollywood y Bucati Beppo, intervino. Los nuevos propietarios prometieron reabrir los locales cerrados, pero está por ver si la compra será suficiente para mantener las marcas vivas. Otra pizzería que intenta seguir luchando con la competencia y las cambiantes preferencias de los clientes es Pizza Hut. En agosto del 2020, la cadena anunció que iba a cerrar 300 locales. Los cierres fueron parte de un acuerdo alcanzado entre la empresa matriz John Brands y un franquiciado, NPC International. Después de los cierres NPC, el mayor franquiciado de Pizza Hut se quedó con más de 900 locales que pusieron a la venta. El franquiciado era propietario de alrededor de una quinta parte de los Pizza Hut de Estados Unidos. Aunque las cosas parecían sombrías para la marca, en septiembre la cadena afirmó que los locales restantes están a salvo, al menos por ahora. Además, un comunicado de las relaciones públicas de la compañía señala algunas noticias positivas. Durante el 2021, Pizza Hut continuó viendo sus ganancias más fuertes en los últimos 10 años debido a la continua innovación del menú, como el lanzamiento del estilo Detroit, redefiniendo el valor y apoyándose en elementos clásicos del menú como la icónica Pizza Hut de relleno. Dave & Buster's, que además de restaurante es un local de ocio, tuvo un doble golpe como consecuencia del COVID-19. Los locales de todo el país cerraron sus puertas, por meses, a la espera de ver en qué situación quedaban los códigos sanitarios y la propagación del virus. Ahora, meses después de que muchos restaurantes, tiendas y otros negocios volvieran a abrir, algunos locales de Dave & Buster's están cerrando sus puertas definitivamente. En el cuarto trimestre del 2020, la empresa se enfrentó a una caída de las ventas en las mismas tiendas del 75%. Comenzaron el trimestre con 104 locales, al final sólo tenían 89. La cadena fue noticia en septiembre del 2020 cuando despidió a 1.300 empleados. Las cosas empezaron a mejorar para la cadena a mediados del 2021, ya que tuvieron un aumento de los ingresos por primera vez desde el cierre inicial. Pero con la pandemia aún incierta, puede que Dave & Buster's no sobreviva a otro cierre o a un bajo número de visitantes. En el 2020 Chucky Cheese's, el popular local de entretenimiento infantil, se declaró en bancarrota, según el capítulo 11. Como resultado, pudieron pagar más de 700 millones de dólares de deuda, aunque aún no está claro si eso será suficiente para salvar al gigante del entretenimiento de los años 80 y 90. Durante la pandemia, 35 tiendas cerraron definitivamente. La cadena trató de adaptarse a los cierres ofreciendo pizzas y otros alimentos para llevar, pero parece que la historia está escrita. En el 2007, la marca cumplió 30 años. Ahora parece que esa diversión puede estar llegando a su fin. Esto significa que las futuras generaciones crecerán sin saber lo que era celebrar su cumpleaños perdido en un tobogán de tubo o cantando con una rata más grande que la vida. Otro de los bufés en peligro es el Golden Corral. Según la página web de la empresa, este clásico bufé americano abrió su primer local en Fayetteville, Carolina del Norte, en 1973. Aunque empezó como un restaurante de carnes, a mediados de los años 80 cambió su estilo característico de bufete. Desde entonces han servido a los hambrientos comensales montones de pollo frito, pasta con queso, pescado y postres. Todo lo que puedan comer. En el 2019, la cadena tenía casi 500 locales. Hoy tiene menos de 400. Golden Corral opera como franquicia, y el segundo mayor franquiciado de la marca, Platinum Corral, cerró más de la mitad de sus restaurantes a principios del 2021. En el 2020, el mayor franquiciado de la cadena, 1069 Restaurant Group, se acogió a la ley de quiebra del capítulo 11. Aunque siguen aguantando, parece que están en una inevitable caída. En octubre del 2020, la casa de panqueques favoritas de todos anunció planes de cerrar casi 100 locales en todo Estados Unidos. IHOP ya había cerrado 16 locales en el trimestre anterior, y en mayo del 2020, un franquiciado que operaba 49 ubicaciones de IHOP solicitó la protección de bancarrota del capítulo 11. El grupo liquidó a sus empleados justo antes de la declaración. La empresa matriz de IHOP, Dine Brands, dijo que las ventas bajaron un 75% debido a las restricciones por la pandemia. A pesar del sombrío 2020, las cosas mejoraron para la cadena a mediados del 2021. La empresa matriz de la marca dijo que tenía previsto contratar a 10.000 empleados para hacer frente al aumento de la demanda. Pero como la escasez de mano de obra continúa, si la cadena no soluciona su falta de personal, puede que no vea la remontada que esperaba. Applebee's y IHOP son en realidad marcas hermanas bajo el paraguas de Dine Brands Global. Al igual que su pariente cercano, Applebee's se enfrentó a retos tras la crisis de COVID-19. Applebee's cerró 35 restaurantes permanentemente durante los últimos seis meses del 2020. La marca lleva varios años enfrentando problemas. En el 2018 anunciaron el cierre de 80 locales tras tener pérdidas por 330 millones de dólares en el 2017. La cadena no conseguía actualizar sus menús y su estrategia comercial para adaptarse a un público más joven. Reconociendo su error, Applebee's modificó su imagen, lo que alejó a las familias a las que antes atendía. No es la única cadena de comida informal que se enfrentó a problemas similares. Olive Garden también luchó por actualizar su imagen y seguir siendo relevante para los comensales modernos. Aunque las ventas empezaron a recuperarse en el 2021, está por verse si el sector de la gastronomía popular puede recuperarse de sus recientes problemas. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de MASH sobre tus cadenas de restaurantes favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.